Recién terminamos una larga reunión entre el Presidente de la Nación y los 6 gobernadores de la región patagónica. Una reunión, entiendo, muy fructífera, en donde, entre otras cosas, nos encontramos el Gobierno Nacional y los gobernadores de la región patagónica por primera vez después de 20 años. La última reunión había sido precisamente en el marco de la conformación del Parlamento de la Patagonia, con la idea de construir una mirada común, una mirada de largo plazo para una de las regiones más jóvenes o la región más joven del país, pero con un enorme potencial. Ya tenemos prevista una nueva reunión de acá a dos o tres meses, donde vamos a revisar con el Presidente y los gobernadores los avances de los grupos de trabajo que se van a conformar. Y ya los ministros del Gobierno Nacional están convocando a sus pares de cada una de las provincias patagónicas para empezar a desarrollar este proyecto, que básicamente pasa de un desarrollo patagónico histórico, fundado en base a las hipótesis de conflicto que tenía la Argentina en el pasado, a un proyecto patagónico que tenga como base un desarrollo fundado en el aprovechamiento de las inmensas potencialidades que tiene esta región del país.